¡Suscríbete al canal! Sergio Zendel, Sergio Mayer, Paulina Magaña, Andrea García y Cuno Becker, todos alternando y con diferentes papeles, situaciones de esta obra que la verdad se oye bastante buena y antojable, así que estén pendientes. Amigos, estamos con Pepe Magaña. Pepe, esta obra de teatro la escribes con tu hija. ¿Qué tan emocionante fue este proceso? Bueno, ya lo hemos hecho. Esta es la segunda comedia que hacemos juntos. Luego también le da unas quinceladas a mi hermano Luis. Pero somos un equipo, mi hija, mi hermano y yo. Ya lleva ocho años La Semecienta por Estados Unidos, toda la República, México. Fue la última obra en el Teatro Blanquita, La Semecienta. Con esa se cerró. Y bueno, me siento muy halagado, bendecido por Dios y la Virgen de Guadalupe que mi hija esté conmigo porque es mi única hija. Imagínate, es algo, yo la veo y ¿qué te puedo decir? Lo máximo. Es algo muy especial trabajar al 100% en lo que a ti te gusta en un tema familiar. Claro, ahora te voy a decir una cosa, las exigencias. Una cosa es que sea mi hija y mi hermano Luis, pero el momento de trabajar, cada quien, o sea, somos, ahí vamos a lo que es trabajar. Hay cosas que no les parece de mí o algo que no me parezca de ellos, se comenta, se habla y se llega a un arreglo y se va por un lado, por el otro, o me entiendes, o sea, hay mucho respeto. Pero lo que es trabajo, hay más respeto. Esta idea de este proyecto de 2x1, ¿cómo nace? ¿Cómo nace toda esta sinergia, todos estos enredos? Mira, fue obviamente de vivencias y de que empiezas a escribir y me voy por un lado, te vas por el otro, tiras cuatro o cinco hojas, te vuelves a ir por otro camino, regresas, ves el hilo dramático de la obra, dices no. Entonces, hasta que te sientes a gusto de lo que estás haciendo, sigues caminando con lo demás, ¿no? Sabes en dónde vas a partir, dónde va a estar un término medio, un clímax y en dónde debes de terminar. Y en medio de eso es donde yo voy haciendo todas mis tonterías. Y aparte, la parte de la comedia, la diversión, ¿escribiste algún personaje, sabes que uno de estos personajes estaban en ese diseño, en papel, ¿estaban ya pensando en los que hoy son tus estelares? Sí, 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 de alguna manera los tenía en la mente a ellos y muchos más. Es una obra de guerreros, de situaciones, y pues básicamente es el personaje que hace Sergio Mayer, que es Andrés, y el personaje de Kuno Becker, que también lo va a hacer Sergio Sender, que está muy divertido, que es un hombre que de repente muere y se mete el espíritu de una mujer, de la ex esposa de Sergio Mayer. Entonces, yo quiero imaginarme, porque todavía no lo he visto, a Sergio Sender haciendo un poco de mujer, ¿no? O sea, no me lo imagino con la voz de Sergio Sender en el asiento como de mujer, va a estar eso muy, muy gracioso. Igualmente Kuno verlo en el escenario vestido de mujer, con tacones y todo esto, porque no me cabe en la cabeza todavía. Yo creo que ya ese hecho simplemente va a estar muy, muy divertido. Bueno, yo soy mi personaje Raquel, que es la vecina de Sergio Mayer, que también de Andrés, básicamente, porque el que va a ser Andrés siempre va a ser Sergio Mayer. Todos los demás vamos a cambiar, yo mi personaje que es Raquel, que es la vecina, también lo voy a alternar contigo, Michelle Biet, y el personaje de Raquel Vigorra, que es la hermana de Sergio Mayer, lo va a alternar con Andrea García. Entonces, vamos a ver dos actrices que vamos a alternar. Y mi personaje es la vecina, él quiere como conmigo, yo también quiero con él, pero de repente, por las situaciones, parece ser como que él fuera gay. Entonces, pues viene la disección y todo esto. ¿Cómo me has mentido? Si eres gay, eres homosexual, ¿cómo quieres conmigo? De repente lo veo en situaciones como que haciendo el amor comprometedoras, ¿verdad? Con Sender, o con Kuno, ¿no? Depende con quien te toque, los otros entaconados, vestidos de mujer, yo los escuche. Entonces, ya se podrán imaginar, ya se las conté. Sergio. Ya está, me estoy excitando. Sergio, tu personaje, por favor. Sí, bienvenidos a todos nuevamente. Mi personaje es Andrés, está en medio de un enredo de situación en donde justamente trata de hacer ver a su hermana, a su vecina, a todos, de que no es lo que piensan, no es lo que están viendo. Entonces, trata de convencerlos, pero la situación no le ayuda. Las cosas que pasan dentro de la obra, pues no le ayudan al personaje, pero bastante divertido. Este es un compromiso que nos echamos justamente con Pepe, porque de verdad está muy divertida. Y el hecho de tener la oportunidad de estar por Estados Unidos y poder hacer gira en México. Pero lo que más me llamó la atención a mí, honestamente, fue este maravilloso Lenko, encabezado por estas mujeres maravillosas. Falta Raquel Vigor, evidentemente, y falta Andrea García. Entonces, mi tocayo Sendel también me llamaba la atención. Ahorita no ha podido él asistir al ensayo, porque está en un poquito de recuperación. Porque para estar bien el personaje se tuvo que ser la jarocha. Pero bien, y también la oportunidad de poder trabajar con CUNO va a estar muy divertido. Así que muchísimas gracias a todos. Ay, muy bien. Como siempre un caballero, Sergio Chilos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Si no les quedó claro, pues dos por uno. ¿Ya vieron por qué? Porque pues aquí ya vemos dos por uno, que Raquel, que Marcela, que gracias a Dios, ¿verdad? Somos una bonita familia. Pepe tuvo a bien hacer un elenco multifacético. Como pueden ver, nos está dando esta oportunidad de jugar. A uno que casi no le gusta hacer papeles dobles, pues aquí estamos otra vez. ¿Por qué no? Interpretando dos personajes, el de Raquel y el de Marcela. Y pues contenta con la oportunidad. Creo que ya se me hizo vicio esto de la comedia. Le agradezco a Pepe la oportunidad, a los productores y la confianza. Porque pues lo mío no es mi mermola, no es la comedia, pero pues se me están dando las oportunidades. Y hay que salir y experimentar este género que ustedes saben que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Pues yo lo estoy descubriendo, porque la verdad no es algo muy que se den tan fácil. Tiene un ritmo, tiene una forma de hacerse. Y pues el que se me presente esta oportunidad y que pueda compartir con mis compañeros, no tengo más que dar gracias y espero que a ustedes les guste, que estén presentes, que donde estemos puedan apoyarnos, compartir y ayudarnos a llevar una sonrisa a nuestro público que ahorita se necesita muchísimo después de esta pandemia. Qué bonito es reír y esperemos puedan reír por nosotros. Exactamente, tienes toda la razón. Hoy en día es un artículo de primera necesidad, reírse, pasarla bien. Después de lo que acabamos de pasar, tenemos que darnos ese gusto, ese placer de poder ver algo ameno, algo que nos llene la pupila, que uno pueda desahogarse, olvidar los problemas de la casa, del trabajo, e ir al teatro, que es algo malo. El teatro es cultura, el teatro es comunicación, es lo mejor que pueda haber en este mundo. Tú los ves y yo te lo juro, cada vez que llegan a ensayar o estoy hablando con ellos, yo no tengo otra cosa más que admirar a mis amigos. Siento una gran admiración por su trabajo y eso es muy importante. Exactamente, es lo que te voy a decir, es importante tener ese reconocimiento, esa valía de cada uno, de la trayectoria de cada uno de ellos. Ahorita en la conferencia de precios decían, oye, yo tengo que aprender de Pepe ese ritmo, esa comedia, porque no somos comediantes y tú los estás llevando y los estás sacando de esa zona de confort. Sí, mira, por ejemplo, mucha gente pensaba que yo le iba a decir a Mayer que hiciera la mujer, porque él tiene experiencia siendo gays, pero no. No, entonces yo digo, si yo meto a Sendel y a Kuno, que son tan varoniles, lo burdo de ellos te va a dar una comicidad diferente, porque aparte no van a salir a... ¡Ah, no! Van a salir con su voz, tienen a una persona que no es él, ¿me entiendes? Entonces, la voz de Sendel es grave, es muy varonil, ¿no? Entonces, imagínatelo, imagínate, es un tipo que le mandé a hacer los zapatos, una cosa así, bueno... Brutal, del 10, ¿no? Y aparte aprender a caminar con tacones, estar en la escena y demás, va a ser todo un reto y eso... Igual Kuno, igual Kuno, ¿eh? Los dos son hombres muy viriles, entonces eso viril, de transportarlo a ese personaje, está padre, es un estrenito padre. Y también, te voy a decir una cosa, lo de Mayer, yo estoy sorprendido porque a veces uno los... La gente los ve y dice, no, es que cuate... No, 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 han llegado con una humildad, con una sencillez... Bueno, para decirte que el primer ensayo llegaron de memoria, no lo creo, eso no pasa. Hablaba mucho del compromiso del profesionalismo. Eso no pasa porque Lorena, Michelle, Raquel, Mayer, todos, Kuno, me dicen, le quiero cambiar esto, esto... Están de memoria. No están conmigo, pero están de memoria. Entonces, estoy impresionado porque el compromiso que tienen por hacerlo demuestran un amor y una pasión que es la que tengo yo por mi trabajo. Y el teatro que se ve tan rico, con esas emociones y tener al público a la mano y que cada función es diferente. Y además arrancan en Estados Unidos y también vas a recorrer toda la república. Exacto, también ahorita estamos en pláticas para hacer Puerto Rico, nunca he ido a Puerto Rico, nunca. Entonces, es bueno, Estados Unidos lo han recorrido todo, igual México, pero ir allá nunca he ido, nunca. Estoy contento. Es bueno y es importante también el que lleves el talento mexicano a otras partes del mundo y con una obra también hecha por ustedes. Feliz de la vida tener a mi hija, a mi hermano, a Tony Rivera, a Luigi Mercury, porque no puedes hacerlo solo. Solo no puedes así, que digan, ay, no, dirijo, escribo, actúo, pero también me dicen, oye, por acá, esto, lo otro. Yo estoy abierto a lo que me digan, oye, ¿puedo cambiar este diálogo porque me acomodo así? Claro, este trabajo es de equipo, es una comunión, entonces todas esas partes hacen que gire las cosas bien diferente. Pepe, pues muchas felicidades, muchas gracias. Ayúdanos, por favor, a invitar al público de Latido Hispano. A toda la gente de Latido Hispano, recuerda que tienen que estar pendientes, miren, dos por uno. Cuando lleguemos a su ciudad o a su país, vayan inmediatamente porque la van a pasar, o camade. Perfecto, gracias señores, seguimos en Latido Hispano. Gracias, Pepe. Gracias.